Estos son los primeros trazos para El Pianista, un mural que artistas del Grupo Vallate pintan en una de las paredes interiores de la Escuela Vocacional de Arte de Santiago de Cuba. Es el resultado del Encuentro Internacional de Pintura Mural Internoz que se desarrolla en esta ciudad hasta el 27 de enero. Escogimos esta obra porque es un pianista con la Escuela de Arte, entonces escogimos un pianista que tiene vínculo con el arte, pero este pianista está dentro de la naturaleza. ¿Por qué dentro de la naturaleza? Porque consideramos que sin esta no pudiéramos existir, el hombre quería el arte, pero la naturaleza la consulta a todos sin ella no pudiéramos existir. El movimiento de pintores naif del municipio de Mella tiene 18 años de fructífero que hacer. En esta ocasión se involucran cinco artistas. La obra escogida es Luis el Estudiante. Ese intenso vínculo con la naturaleza y el entorno que distingue a los integrantes del Grupo Vallate está presente en el mural, muy a tono además con la instalación docente, donde se integrará a la vida de la futura vanguardia artística en una original iniciativa para el disfrute estético. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.